Bueno, no te enojes conmigo, ¿eh? Perdoname. Perdoname, la verdad que... No sé, me pareció raro. ¿Raro? Sí, me pareció un poco raro. Viajé no sé cuántas horas en avión. Para esa gente fue raro. Todos hubiesen entendido la sorpresa si lo hubiesen visto a Boris en vez de a vos. No sé, no pensé en llevar a Llenia a las 4 de la mañana a 6, ¿para qué? ¿Para que se quede dormido esperando usted? No, para que se reencuentre con su madre, por ejemplo. ¿Te parece poco? No, no me parece poco. Tu mamá dijo que lo iba a traer temprano. Capaz lo podés recibir así, no sé. No tiene ya el mismo efecto. Yo vi la imagen. Me vi cruzando esa puerta de vidrio y encontrándome con vos y con Boris y ese abrazo. Yo lo vi. ¿No viste que capaz era un poco mucho? Perdón que te lo diga, pero capaz era demasiado. Me iba a poner unas zapatillas con rueditas y iba a entrar patinando. Eso hubiera sido demasiado. Lo pensé. Perdoname. Perdoname, no te quería arruinar la llegada. Perdoname. No, está bien. Lo que pasa es que siempre en mi cabeza todo es mejor que en la realidad. No sé por qué. Porque a todo el mundo le pasa, no solamente a vos. Suele pasar eso. Es muy tarde para ir a buscarlo ahora. Y yo creo que debe estar durmiendo, Lene. Pero bueno, está en la casa de tu mamá. Si querés, vamos. Lo traemos dormido y lo acostamos entre nosotros dos y mañana se levanta entre mamá y papá. Va a ser hermoso eso. Y si se levanta en el medio del auto veniendo para acá, se arruina tu sorpresa. Digo, lo conocés a nuestro hijo. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué te pasó cuando me viste cruzar esa puerta de vidrio? ¿Te gustó? Sí, sí. A ver, no te quedes tanto con lo que te dije. Me descolocó un poco la imagen. Nada más. El vestuario. Nada más que eso. ¿Se diste cuenta que venimos peleando del aeropuerto hasta acá? No, no. No estamos peleando. Vos te estás quejando de algo que yo no hice. Que no pensé en llevar al Lene al aeropuerto. Nada más que eso. No estamos peleando. De verdad. ¿A esta hora? Sí. ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! ¡Mamá, hola! ¡Hola, mi vida! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué grande! A verte. A verte. ¡Ay, mi amor! ¡Mirá! ¡Mirá, mamá! ¡Soy un unicornio! ¿Viste así vestida al viaje? Sí. Fui así vestida para verte a vos. Vení dame otro abrazo. ¡Ay, está tan grande! ¡Te creció el pelo! Te extrañé mucho. ¿Con quién viniste? Con la abuela que está estacionando. ¡Ay, mi amor! Me mandé un mensaje para que lo traigan. Gracias. Abrazála fuerte, mamá. Fuerte, 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 fuerte. Que hace mucho que lo te ve. ¡Ay!